...los 500.000 sucres dominando el caballo loco, descúbralo esta noche en... ¡Chispasos! Con mucho amor para todo el Ecuador, Gamavisión, el canal de las estrellas, se complace en presentar el programa número uno de la televisión ecuatoriana. ¡Chispasos! El caballo loco que ha vuelto a chispasos después de 20 años y ahora ha vuelto mucho más brioso, mucho más bravo que Amterrachit. Bueno, pues aquí estamos con el caballo loco. Para la persona que logre dominarlo, que logre cruzarlo, ¿verdad? Comenzar allá y terminar acá. Bueno, pues tenemos 500.000 sucres, medio millón de sucres. ¿Dónde lo lograrán esta noche? Está mansito, Rachid. Vean, vean, quietito, vean la cara. A la gente, a los muchachos, les encanta ver la cara cuando le enfocan la cara a caballo loco. Vean, está mansito, caballito, ahí está. Está esperando que hoy lo monten y que se lleven los 500.000 sucres, Rachid. Así es, bueno, pues. Usted dice que está mansito el caballo. A lo mejor quiere... Caballo loco, ¿quieres que se lleven el premio a los 500.000 sucres? ¡Sí! ¿Sí quiere? Claro, quiere que se lleven el premio. Ahí está, como usted le contesta. Sí, es un caballo labrosísimo. Bueno, entonces vamos con nuestro primer participante. Vamos a llamar. Vamos a ver si lo logran, señor. Adelante. Aquí viene entonces el primer participante. ¿Cuál es su nombre, por favor? Félix. Félix, ¿de dónde es usted? Del Cantón Pichincha. Cantón Pichincha, qué pueblo, qué cantón. Cuénteme. De Manaví. Por mí, de Manaví. Cuénteme una cosa, ¿hay caballos chúcaros? Lógico. Pero bravos, de verdad. Bravo, chúcaros. ¿Ha dominado usted caballos? Bastante. ¿Y qué le parece a este caballito? Este me parece bien, pero este es loco. Loco. ¿Usted cree que hoy día se va a ganar los 500.000 sucres? A eso he venido. A eso he venido. Bueno, entonces vamos a otra oportunidad. Rachid, por favor, me ayudas un ratito con el micrófono, Rachid, para yo sostenerle la parte del rabo del caballo. Ahí está. A ver, lo cojo. Comienza. Comienza despacito. Siga. Con calma, siga puro. Eso, despacito. Ya tiene ganado 100.000 sucres. 150.000. 500.000 sucres tenemos para la persona que logre dominar al caballo loco. Tocarle la cabecita, ¿verdad, Pedro? Claro que sí, aprietele un poquito. Métale fuera para que le brinque para arriba. Caballo loco en chispazos. Vamos a ver si lo pasa. Va muy bien el amigo. Lo voy a soltar, lo voy a soltar. Lo voy a soltar, lo voy a soltar, lo voy a soltar. Vamos a ver. Muy bien, 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 muy bien. Ahí se quedó. Perfecto. Se van a llevar el premio. Se van a llevar el premio. Sí, Rachid, se lo llevaron. Adelante, adelante, adelante. Con calma. Si usted cruza, gana 500.000 sucres. Se lo lleva, Rachid. Medio millón de sucres. Estamos en el caballo loco. Lo están dominando, Rachid. Vamos. Lo están dominando. Va bien. Ahí tiene ganado ya 250.000 sucres, Rachid. Se va a llevar el premio. Vamos a ver. Ahí va. Vamos a ver. Vamos. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Vamos. Pasó la mitad ya. Pasó, Rachid, la mitad. Se van a llevar el premio. Se llevan el premio. Vamos. Ahí va. Se limpia. Muy bien. Medio millón de sucres. Se lo ganó. Parece que sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Llega. Va a llegar. Va a llegar. Tiene que llegar hasta el final, señor. Hasta el final. Vamos. Hasta el final. Vamos. Ahí está. Vamos. Ahí está. Muy bien, Rachid. Se ganó el premio, Rachid. Se ganó. Se ganó. Se ganó. Se ganó. Se ganó. 500.000 sucres. Medio millón de sucres en el caballo loco. Se acaban de ganar, Rachid. Muy bien. Para que ven ustedes, Rachid. Muchas personas me decían, Pedro, es imposible dominar a caballo loco. Ahí está nuestro amigo que vino de Manavit y se lleva en chispazos 500.000 sucres. Bueno, pues, mire usted, nos hizo cortito el concurso. Ya nuestros demás participantes se quedaron fuera porque usted ya se les llevó el premio. Bueno, pero para la próxima semana tenemos 500.000 sucres más. Inmediatamente lo traemos. Claro que sí. 500.000 sucres para este amigo. Vamos a entregárselo porque lo que prometemos cumplimos en chispazos. Ahí viene Rachid con los 500.000 sucres. Muy bien, aquí tengo el cheque. Le entregamos por haber dominado al caballo loco 500.000 sucres. Medio millón de sucres. Y ustedes, amigos, también pueden ganar cada semana este dinero en chispazos. Así que vengan a participar en el caballo loco. Estamos invitando a todos los buenos jinetes de todo el país que vengan aquí a participar. Cada semana chispazos tiene en caballo loco la cantidad de 500.000 sucres. Ya lo saben, así que vengan a participar cada martes a las 15 horas en los estudios de Gama Visión Guayaquil. Regresamos enseguida. En chispazos hemos presentado el caballo.